Después de tanta anticipación, Krispy Kreme finalmente abrió en la ciudad de Hialeah. Cientos llegaron para tener en sus manos una caja de donas originales bien calientitas, irresistible para personas de cualquier edad. Yo he viajado muchas veces para el norte para comprar esto y ya, que está cerca, no tengo que manejar tanto. D'Angelo nos dijo, tuvimos más de 200 personas esperando afuera antes de abrir esta mañana. La primera persona estaba en línea el día antes de abrir a las 8 de la mañana y esto ha sido una participación increíble. La gran apertura de este lugar se realizó con un corte de cinta que incluyó los dueños de la franquicia, el alcalde Carlos Hernández, miembros del consejo, líderes locales y miembros de la Cámara de Comercio de Hialeah. Perfecto, todo el mundo llegó aquí, americanos, hispanos, todo el mundo llegó perfecto, todo el mundo con una sonrisa, hello, happy, I'm so happy you're here, fue rico, bien bonito. Este es el séptimo local para los propietarios de la franquicia y en el día de su apertura las ventas sobrepasaron todas las tiendas a nivel nacional. Los dueños le dijeron a los asistentes que esta apertura había sido el mejor que han tenido en 15 años que han estado en negocio y que las personas en nuestra comunidad han sido los más agradables y acogedores. Primero, cada vez que hablo un negocio nuevo en la ciudad de Hialeah significa progreso, trabajos, de nuevo aquí se crearon 60 empleos nuevos para familias, pero el Krispy Kreme tiene algo especial. Esas donas, no sé qué es la magia, pero en Hialeah hace año tras año que la gente preguntaba por qué no tenemos un Krispy Kreme allí y por fin tenemos un Krispy Kreme allí. El alcalde llegó a tener en parte su sueño cumplido. Fue detrás del mostrador para ver el proceso de las famosas donas de Krispy Kreme y hasta tuvo la oportunidad de trabajar en la ventana sorprendiendo una residente. En este local de la ciudad de Hialeah se están produciendo más de 120 docenas de donas por hora. Este local se encuentra en la 1587 West 49 calle con un drive-thru que está abierto 24 horas al día junto con la luz Hot Now que se encenderá a 22 a 24 horas por día. Este es el mejor, el exclusivo que sacaron. Delicioso este dono. Otras donas que debería de probar especialmente para esta temporada de otoño incluyen las de calabaza. Para Hialeah TV 77, les informó Tanya Leeds.